Cambio de MonoShock FZ16 modelo 2010 Lo primero que hacemos, sacamos guardabarros, laterales, tornillo de acá, tornillo de acá abajo Esta le voy a poner, nuevita Sacamos el tornillo de arriba, esto queda flojo, cayó la rueda A veces se aprecia de este lado Sacamos este Y ahí retiramos Este está bastante baqueteado ya La primera vez que cambio de MonoShock Hay que lubricar el buje, no olvide decirle del bujecito que va acá adentro Hay que lubricarlo con un poquito de grasa Ese bujecito Y después los tornillos que van adentro Lo presentamos acá Ahora lo que voy a hacer es limpiar todo con nafta Engrasarlo Y pasarlo y otra vez atornillar todo Bueno, como ven ya Un poquito de grasa Y ahora lo pasamos por la estructura El buje Ahí estamos Tomamos el otro Un poquito de grasa Ahí Evitamos ruido, cuidamos las piezas Ahora vamos a colocar el de arriba Va a costar un poquito Hay que levantar y hacer un poquito de fuerza Y ahí paso Ahí paso el otro Es la primera vez que pongo esto, repito Este video está improvisado Me llegó la amortiguación hoy Y quería mostrarle Porque no he visto videos que muestren como colocarlo Bueno, bueno, bueno La arandelita acá La arandelita arriba La toquita acá La toquita arriba Y empezamos ajustando Bueno, tranquilo Todavía no es mucha ciencia esto Pero Hay que ajustar del otro lado Para que no se siga moviendo la tuerca O si no, no va a apuntar nunca Ahí está Y nos vamos arriba De p*** Estamos bien Y ahí estaría Bueno, ahora empezamos a colocar el guardabarro Después del guardabarro Las cachas laterales Y lógicamente después El asiento Cuanto muchísimo No hace ruido para nada Le pongo un poco de peso Mirá, mirá como hace Un espectáculo Bueno, y eso sería todo Disculpen la desprolijidad Es un pedido improvisado Es un pedido improvisado Tengo poca luz Ah, y sáquenle esto Yo se lo saqué por seguridad Igual no cae mucho la rueda Pero Después le voy a regular el freno de nuevo Y ven, todas esas cosas Bueno, ahora voy a empezar a ajustar todo Y ya está Así que bueno Quería enseñarle como se hace eso Le iba a llevar al mecánico Pero decidí hacerlo yo Así que bueno Espero que les sirva Y un abrazo